Aquí va a tardar el proceso, aquí está, va a tardar como algunos 10, 10 minutos. El proceso de formación de 20 mujeres que participan en el curso de repostería y pastelería que desarrolla en Zafor en coordinación con la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Rima se continúa desarrollando, donde se muestra un avance muy importante por las participantes al asimilar el aprendizaje. Ya las señoras están desarrollando sus productos entre pasteles, repostería, de línea, ¿verdad? Y se les está enseñando un poco a hacer un producto desde cero para que ellas puedan defenderse y puedan así también promover lo que ellas están elaborando acá. También se les ayuda a cómo crear el costeo, que es algo muy importante para que ellas puedan asignar un precio y puedan vender su producto. Para el desarrollo del curso se combina la teoría con la práctica, ya que el objetivo precisamente es que cada una de las participantes les asimilen al 100% el aprendizaje. Llevamos de la mano la teoría, la teoría y la práctica. Se les explica cómo desarrollar el producto, se les da una demostración para que ellas con esa demostración, con su grupito, lo puedan desarrollar desde cero. La verdad que ellas cuando terminamos el producto, ver un producto terminado, un producto bonito, un producto delicioso sobre todo también, y muy bien decorado, eso habla bastante. Creo que el producto terminado refleja lo que ellas han, el amor que ellas le ponen y el empeño que le ponen a este producto. Según la manifiesta, la instructora se ha quedado sorprendida al descubrir habilidades en cada una de las participantes, que incluso ni ellas mismas sabían que las tenían. Así es, fíjese que hemos visto acá destrezas que quizás ni ellas lo sabían, que tienen destrezas, mucha motocidad fina, motocidad gruesa. Acá hemos visto personas que me comentan, nunca había decorado un cake, que nunca había hecho X postre o X pastel, pero viendo acá cómo ellas se desenvuelven, vemos que hay mucho talento acá en esta área. Vamos a seguir continuando con este bonito taller de pastelería y repostería, así que nos queda todavía un buen camino. Este taller se ha dado gracias a la coordinación que ha tenido la alcaldía, de Santa Rosa de Lima y con la ayuda de INSAFOR también, y docentes técnicos que ha enviado su personal para poder desarrollar este bonito taller. El curso se imparte de lunes a viernes. Es completamente gratis, únicamente se pide de las participantes el compromiso y la responsabilidad. Para Noti9, informó Roger Baires.